Las carreteras continúan siendo el camposanto de quienes no aman su vida al irrespetar las normas viales. En una semana se registraron 1.021 accidentes, dejando 17 muertos y 41 personas lesionadas. De estas personas fallecidas, de las 17 que acabo de mencionar, 10 fueron conductores y los 10 casualmente son conductores de motocicleta, 4 pasajeros, 3 peatones. ¿Cuáles fueron las causas? Exceso de velocidad, estado de embriaguez, invasión de carril y desatender señales de tránsito. El factor más importante que es la persona fallecida estamos incrementando y en 142 municipios del país que representa el 93% del territorio nacional no se registraron personas fallecidas en accidentes de tránsito. Para disminuir estos números, la Dirección de Tránsito Nacional aplicó 5.852 multas, realizó 4.779 inspecciones mecánicas y 334 pruebas de alcoholemia a conductores. Estas inspecciones mecánicas o técnico mecánicas son muy importantes porque en algunos casos la causal básica del accidente es el estado mecánico del vehículo y es muy importante mantener los vehículos en óptimo estado para prevenir accidentes. También se le realizan las pruebas de alcoholemia a los conductores para evitar que conduzcan, sobre todo en las terminales y paradas de buses, con aliento alcohólico o bajo efecto del alcohol, poniendo en riesgo la vida de los pasajeros. La Cartilla de Educación Vial para Protección de la Vida se presentó a 36.534 personas. ¿A quiénes más se les impartió esta cartilla? A los conductores de motocicletas, vehículos particulares, transportistas, reincidentes en violación de la ley 431 y su reforma y los nuevos títulos de conductores. ¿Por qué ponemos primero a las motocicletas? Porque el 54% de las motocicletas están involucradas en accidentes de tránsito con personas fallecidas. Realizamos asimismo 2.336 visitas casa a casa a 10.059 protagonistas. En relación a la semana anterior, hubieron cuatro decesos más que tiñeron de sangre las carreteras. Sea prudente, los accidentes se pueden evitar con actitud responsable. Reina Ramírez, Lo que se vive. Reina Ramírez, Lo que se vive.